Dame tu mano, que aún es temprano Debo despertar, de noche a acabar Miro el cielo y ya se anochece Y hoy puedo volar, y hoy puedo besar Un cielo negro como el agua de tu amor Y volar, ver el mar Y en tus besos sentir flotar mi cuerpo No, si tú caes no desapareceré Mi volar, ver el mar Y en tu cuerpo sentir mi libertad No, esta historia nunca deberá acabar No, tal vez podamos sonar Oh, no De noche al fin, tú estás aquí Después de tanto tiempo es hora de sentir Son mis besos la humedad Que inundará tu noche con mi libertad Caeré en la luz de anochecer Y hoy puedo volar Y hoy puedo besar Un cielo negro como el agua de tu amor Y hoy puedo besar Ver el mar y en tus besos sentir llorar mi cuerpo Si tú caes yo desapareceré y volar Ver el mar y en tu cuerpo sentir mi libertad No, es mi historia y nunca deberá acabar No, tal vez podamos soñar Póname tu mano que aún es temprano No, tal vez podamos soñar No, tal vez podamos soñar No, tal vez podamos soñar Póname tu mano que aún es temprano No, tal vez podamos soñar No, tal vez podamos soñar Gracias. 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 Gracias.